El caso de Rosana Galeano Rosana Edith Galeano Nació a finales de los años 70 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue la cuarta y última hija del matrimonio formado por Reinaldo Galeano y Graciela Noemí Rodríguez. Los nombres de los hermanos de Rosana eran Mónica, Óscar y Gustavo. Si bien la familia se ha reservado con celo cualquier información sobre la infancia y juventud de Rosana, es sabido que alrededor de finales de la década de los 90 había terminado la escuela secundaria. Por esa misma época, Reinaldo, su padre, trabajaba como mecánico en un taller. Fue allí, a principios de 2001, donde apareció un cliente identificado como José Jacinto Arce. Nacido el 22 de noviembre de 1948 en Famayiá, en la provincia argentina de Tucumán, José era hijo de Pedro Jacinto Arce y Elsa Timotea Aguilar. Durante más de 30 años, José vivió en Grecia y Estados Unidos. En el segundo país pasó cuatro años preso por tráfico de drogas. Aunque su madre se quedó en territorio estadounidense, en 1996, José debió regresar a la Argentina. A la fecha, era dueño de ocho propiedades en el exclusivo barrio norte de la capital federal, y según se cree, tenía un título de ingeniero. Cuando José llevó su auto de época para que Reinaldo le hiciera algunos arreglos, él y Rosana se cruzaron. Pese a la enorme diferencia de edad, muy pronto empezaron a salir. En ese momento, ella estaba desempleada. Era, además, una jovencita bastante reservada. José, en cambio, parecía un hombre más que solvente. Sin embargo, sus ingresos fuertes no provenían de la distribuidora de pollos y huevos que administraba entonces, sino del dinero que le enviaba su madre, Elsa, desde los Estados Unidos. Poco después, cuando fue a pedir la mano de Rosana, José tenía 52 años y su novia solo 22. Graciela le preguntó si no creía que era algo mayor para su hija, pero José le aseguró que el amor no era cuestión de edad. Buscando una certeza antes de dar su consentimiento, la madre miró de frente a Rosana. Sin firmeza y hablando con un hilo de voz, la chica dijo que deseaba la boda. La noche del 17 de noviembre de 2001, José y Rosana se casaron en la iglesia tras apenas siete meses de noviazgo. En palabras de él, logró enamorarla gracias a su personalidad jovial, moderna e inteligente. El primer hijo no tardó mucho en llegar. Fue un niño y lo llamaron Jerónimo. Desde entonces, según el círculo íntimo de ella, los problemas empezaron a hacerse evidentes. José no solo era un sujeto controlador y celoso que quería saber todo lo que hacía Rosana. Paralelamente, manifestaba un frecuente desprecio por ella y lo hacía extensivo a sus familiares. Era cuestión de tiempo para que todo aquello se manifestara a nivel físico, como en efecto ocurrió. Sin ningún peso en la relación, Rosana estaba anulada y el miedo se convirtió en su estado natural. Obviamente, José contribuía a alimentar ese miedo porque le garantizaba mantener el control y que ella le obedeciera. De hecho, el hombre tenía dos armas. Al menos eso fue lo que pudo constatar también la familia de ella. Era usual que las exhibiera cuando llegaba alguien a su casa o cuando él iba de visita. En cierta ocasión, mientras se hacía cargo de las tareas de pintura en la casa de la pareja, su hermano Oscar fue testigo de agresiones físicas cuando José le dijo a Rosana que se callara y luego le pegó. En otra oportunidad, su padre notó un raspón en la espalda de la joven. Y ella, sin más, le dijo que su esposo la había arrastrado por el asfalto. Pero, pese a todo, el matrimonio recibió a su segundo hijo, Neuen. Entonces, Rosana se enfocó en hacer su mejor esfuerzo para que la relación funcionara. Su objetivo era brindarles a los chicos la fortuna de un hogar sólido y estable. No obstante, lejos de resultar su sacrificio, se estrellaba siempre con el carácter iracundo de José y sus consabidos desplantes. Y por si fuera poco, Elsa, la madre de José, era quien llevaba la batuta en el hogar, pese a la enorme distancia que los separaba. De hecho, cada tanto los visitaba, aunque su estadía en territorio argentino no solía superar el mes o mes y medio. De tal modo, la suegra decidía y ordenaba lo que debía hacerse. Algo que a pesar de alguna que otra queja de José, él aprobaba. Para 2006, Rosana había soportado más allá de lo indecible. En abril de ese año, se atrevió, por fin, a denunciar a su esposo por violencia familiar. En esa época, solo se sentía segura cuando estaba con Jerónimo y Neuen. Su familia, en tanto, no conocía su situación en detalle. Apenas lo que ella, muy calculadamente, dejaba escapar. Unos meses después, Rosana hizo una segunda denuncia, la cual contempló un pedido de revisión médico-legal por lesiones. Y a esa le siguieron otras muy similares. Para ese momento, ya no podía guardarse más lo que vivía, y decidió ser franca con su hermana Mónica. Entonces, hicieron un pacto. Rosana la llamaría cada vez que pasara algo. De a poco, pero con progresiva frecuencia, se aferró a ese vínculo de hermandad, y Mónica se transformó en su refugio y sostén. Cuando las cosas se volvían insoportables, iba a visitarla a su departamento en Itusaingó, en compañía de Jerónimo y Neuen. En cada una de esas salidas, era José quien fijaba la hora de regreso, siempre bajo amenaza de muerte. En otras ocasiones, simplemente le profería gritos, acusándola de ser una inútil, y alegando que su comportamiento como madre era deficiente. A la larga, ella optó por instalarse con Mónica y los niños. Entretanto, José se mantuvo en una de sus propiedades, la Quinta La Dulzura, de la localidad de Derqui, en el partido de Pilar. Allí, contaba con la presencia de dos empleados, Paulo y Gabriel Leguizamón, de 35 y 41 años respectivamente. Cuando transcurrieron unos meses, Rosana volvió a denunciarlo, y exigió también el divorcio. A partir de ese momento, entró en vigor contra José, una prohibición de acercarse a ella. A partir de ese momento, con la única finalidad de cumplir con el régimen de visitas a sus hijos, dispuesto por la justicia, se encontraban en una casa de su propiedad, en el barrio privado El Remanso, en Exaltación de la Cruz, un partido al noreste de la provincia de Buenos Aires. Fue en esa especie de territorio neutral, donde ninguno de los dos vivía, que Rosana empezó a darle detalles de su pesadilla al jardinero del sitio, Daniel González. Daniel vivía a cuatro cuadras, estaba casado y tenía una hija. Algunos informes han apuntado que entre él y Rosana, surgió un romance clandestino, pero ese rumor no fue verificado. Entretanto, las amenazas de José continuaron. Incluso, ella le hizo escuchar a su hermano Oscar, un mensaje de voz de José, en el que hablaba de acabar con ella, de nuevo. A mediados de 2007, mientras cenaba con sus amigas en una pizzería, Rosana conoció a Oscar Lugo, a quien llamaremos por nombre y apellido para distinguirlo del hermano de Rosana, del mismo nombre. Tenía 32 años, vivía en Moreno y trabajaba en un taller de costura. El flechazo fue inmediato, intercambiaron números y empezaron a salir. Era un hombre a la vieja usanza, caballero, amable, detallista, y la escuchaba. De repente, a sus 29 años y tras tormentos que lucían interminables, Rosana parecía recuperar una vida casi olvidada. Oscar Lugo, por su parte, pudo notar en ella ausencia de carácter, quizá producto del miedo. Ese diciembre de 2007, él compartió las fiestas de fin de año con ella y hasta se vistió de Papá Noel y de Rey Mago para alegrar a Jerónimo y a Nahüen. Pero no todo era dicha, ni mucho menos, porque José se las arreglaba para estar al tanto de cada movimiento de Rosana. De tal modo, ya informado sobre aquel noviazgo y desesperado ante el inminente divorcio, la llamó y le propuso regalarle una camioneta a cambio de terminar la relación con Oscar Lugo. Rosana se negó y fue su nuevo novio quien la acompañó al hospital para que la atendiera un psicólogo a causa de una fuerte crisis nerviosa. Agotadas las opciones, José urdió un plan. Uno en el que Elsa, su madre, jugó el papel de financista. Habiendo contemplado cada paso en detalle, contrataron los servicios de un sicario, cuya identidad, al sol de hoy, es un misterio que ha sido imposible de desentrañar. El 16 de enero de 2008, Rosana fue con Mónica hasta el remanso a esperar a sus hijos de 4 y 3 años. La idea era recibirlos por la tarde, pero el hombre postergó todo con excusas. A las 9.15 de la noche, el teléfono celular de Rosana sonó por primera vez tras estar mucho tiempo en silencio. Era José, con el pretexto de que Jerónimo tenía fiebre, dijo que se encargaría de llevarlo al hospital y devolvérselo al día siguiente. No obstante, Rosana insistió, quería tener de regreso a los niños para ocuparse personalmente de la causa del malestar de Jerónimo. El diálogo duró apenas un minuto, luego, ella entró a la vivienda. Alrededor de las 9.53 pm, le envió un mensaje de texto a Oscar Lugo. Nada en especial, apenas un saludo y un recordatorio sobre algo que habían planeado para el día siguiente. A eso de las 22 horas, Rosana y Mónica se sentaron a cenar en la sala. Eran las 22.50 cuando el celular de Rosana volvió a sonar. Del otro lado de la línea estaba José y aquel diálogo entre ambos terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Rosana atendió el teléfono y como no se escuchaba bien, salió a hablar desde el jardín. Entonces, una sombra apareció detrás de la tupida arboleda y le efectuó cuatro disparos con un arma calibre .45. Al oír los estruendos, Mónica gritó. La vio tambalear y desplomarse. Desesperada, su hermana corrió en búsqueda de su celular y llamó al 911 pero no pudo comunicarse. Entonces, habló con su novio y le pidió que avisara a la policía. Entre tanto, Oscar Lugo, que desconocía totalmente lo ocurrido, trató de comunicarse de nuevo con Rosana a las 11 de la noche y como no pudo, intentó hablar con Mónica, pero en ninguno de los casos obtuvo respuesta. Una vez que se iniciaron las pericias policiales a cargo del oficial Rodolfo Oscar Ramírez Fernández, se pudo conocer que el autor de los disparos entró por un terreno baldío que lindaba con la casa. Una testigo afirmó que lo vio escapar por una de las aberturas de la reja que rodeaba la urbanización. Llevaba una camiseta y bermudas, pero, dada la oscuridad, no pudo ver más. A tres metros del cuerpo de Rosana, los agentes descubrieron los cargadores de proyectiles del arma. Esa misma noche, José fue interrogado y se mostró sorprendido. Luego, tras solicitar los servicios de un abogado, delegó en este su presentación y se marchó. Al día siguiente, durante otro rastrillaje, apareció un suéter rojo empapado de rocío. En opinión de los familiares de Rosana, la prenda de vestir pertenecía a José. En ese sentido, para todos ellos no existían dudas. José era el principal sospechoso. El caso monopolizó la atención de los medios y sacudió por completo al país. Adquirió un tinte escandaloso, ya que Rosana fue vilipendiada por José y Elsa, quienes recorrieron los canales de televisión proclamando su inocencia y hablando mal de la víctima. Apoyándose en la idea de que Rosana tenía varios amantes, él se encargó de divulgar que eran esos sujetos a los que correspondía investigar. A partir de los sucesos, Daniel, el jardinero, apenas salía de su casa y no cruzaba palabra con nadie. La noche en que velaron a Rosana, Reinaldo vio que José estaba cerca observando todo desde una camioneta. Pero no descendió ni se acercó a dar el pésame o a compartir con los demás dolientes. Posteriormente, la defensa de José apuntó contra Mónica, la hermana de Rosana, que era la única testigo. Para sembrar dudas acerca de ella, dijeron que parecía increíble que en su ropa no hubiese manchas de sangre. También destacaron que, en lugar de auxiliar a su hermana, corrió en busca de su teléfono. Sin embargo, esa hipótesis que planteaba a Mónica como autora de los disparos no tenía ningún sustento. Según los investigadores, el arma era muy pesada y reculaba con violencia, anulando la posibilidad de que el tirador fuera una mujer. Otro detalle aparte, destacado tanto por el fiscal Marcelo Pernici como por los detectives del departamento de Zárate y Campana, fue el hecho de que cualquier persona que conociera la casa sabía que Rosana necesitaba salir para tener señal en su celular. Ese elemento daba cuenta de una considerable planificación. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones, Jerónimo y Nehuen quedaron al cuidado del padre y de la abuela Elsa. Aunque su abuela Graciela podía verlos, a sus tíos Mónica y Oscar se les negó ese beneficio. Oscar Galeano y mi cuñada Mónica Galeano tienen prohibido por el juez de menores de San Isidro de acercarse a mis hijos. No pueden acercarse. Usted me dirá ¿por qué? Hay razones muy serias sobre la seguridad de mis hijos. Yo tengo que cuidar porque yo soy el papá yo tengo que cuidar por la seguridad de mis hijos y los jueces han otorgado esa orden. En lo cual ellos hacen caso omiso. No cumplen con las órdenes en las regulaciones jurídicas. No obstante, dado que estaban acostumbrados a su presencia, los chicos manifestaron su deseo de ver a su tía por lo que José cedió y los autorizó a visitarla cada tanto. Gracias a sus gestiones ante la Secretaría Nacional de Familia, ella se valía de esos breves momentos para llevarlos al psicólogo. Después de un tiempo, la abuela Graciela logró un régimen de visita. La tutela, en cambio, no le fue concedida. En una entrevista brindada en aquella época, José afirmó que Rosana tenía cuatro amantes y que todos tenían problemas con la justicia. Según el hombre, ella tenía intimidad con los sujetos para conocer sus secretos y luego poder obtener beneficios tras amenazarlos con contar lo que sabía. Entretanto, tras recibir algunas amenazas, Oscar fue declarado como testigo protegido en la causa de su hermana. Por consiguiente, debía llevar siempre una pulsera que permitía su seguimiento y se le asignó custodia policial. Seguían pasando los meses y cuando el año 2007 estaba llegando a su fin, la justicia expresó que aún no existían pruebas firmes para señalar a alguno de los muchos sospechosos en el caso. El giro esperado por todos los allegados a Rosana se produjo a un año de los sucesos. En enero de 2008, José fue detenido, imputado por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. Señalados por testigos como los autores materiales del homicidio, figuraban los hermanos Pablo y Gabriel. El lunes 28 de enero de 2008 comenzaron las audiencias indagatorias. Al año dos meses que fallece mi esposa, el fiscal me llama por primera vez y me cambian de de damnificado porque todo ese tiempo se incluó como yo estaba como damnificado y de repente me llama el fiscal y en cuestión de 24 horas me imputa cinco semanas luego me llevan preso. Ante el ministerio público rindió testimonio el jardinero Daniel. La policía allanó su casa e incautó su celular. Reinaldo, Graciela, Mónica y Oscar también relataron todo cuanto sabían acerca de las reiteradas amenazas de José, su carácter violento y el despliegue de armas para amedrentar. La madre además mostró al fiscal los últimos mensajes de texto que le envió su hija. A la salida Reinaldo relató que durante el último año había sentido que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. No obstante, un alivio se apoderó de él tras tener la certeza de haber procedido como debía en memoria de su hija. Durante la jornada posterior le correspondió a Oscar Lugo declarar ante el fiscal Marcelo. Sin dudarlo, el exnovio de Rosana apuntó contra José de quien se expresó de modo muy similar a la familia. Agregó que José estaba tratando de enlodar la reputación de él y de Rosana, tras lo cual ofreció un dato relevante. Antes de que le quitaran la vida, Rosana estaba convencida de que esa versión de sus varios amantes era una estrategia de José para dejarla en la calle cuando se produjera el juicio de divorcio. En ese contexto, el abogado de José, Ramiro Rúa, relativizó las versiones sobre su inestabilidad emocional y vehemencia, señalando que únicamente repetían el relato que quería instaurar Rosana. El 7 de febrero de 2008 hubo una jornada de 12 horas de indagatorias. El último turno ante el fiscal Marcelo recayó en Elsa, quien debió viajar desde Estados Unidos. En paralelo, se realizó un nuevo rastrillaje en el remanso, pero no apareció ningún elemento novedoso. Para entonces, la familia de Rosana ya albergaba sospechas del rol de la mujer en el plan. Por eso mismo, el abogado representante de Reinaldo y Graciela, Roberto Babington, anunció que contemplaban la posibilidad de solicitar su detención. En respuesta, Claudia Sakem, abogada de José y asesora legal de Elsa, sostuvo que esta última dejó en claro en su declaración que compraba casas para sus nietos y ella entendía que la forma en que se repartirían los bienes tras el divorcio no los perjudicaría. A su postura se sumó la de su compañero en la defensa, Ramiro, argumentando que era completamente falso que Elsa y Rosana se llevaran mal. Rosana y la trama que se urdió para eliminarla seguían siendo tema de debate en los canales de noticias argentinos. La idea de que José había sido el instigador del crimen, amparado en la figura de otro autor material, cobraba fuerza. Pese a ello, el hombre fue liberado bajo fianza y continuó ocupándose de sus hijos. Tiempo después, la justicia consideró que la custodia policial asignada a Oscar tras las amenazas que recibió era innecesaria. Él trabajaba como taxista en la zona de Itusaingó. En horas de la madrugada del sábado 5 de julio de 2008, fue interceptado por dos hombres que llevaban armas de fuego. Durante una hora, lo golpearon y lo amenazaron de muerte. Cuando los operadores de la central de taxis perdieron comunicación con el joven, pidieron la intervención de la comisaría 4 de Moreno y mediante un rastreo de la señal emitida por la pulsera que usaba como testigo protegido, lo encontraron abandonado en un terreno baldío en la zona. Ninguna de las lesiones fue de gravedad, pero todavía estaba muy conmocionado por la situación vivida. Su automóvil fue hallado luego en el cruce de la ruta 245 con un arroyo. El comisionado Walter Asteguiano de la policía bonaerense 2 hizo las declaraciones a la prensa acerca de los hechos. Aunado al dolor de la ausencia de Rosana y la aparente imposibilidad de obtener la custodia de los niños, la familia nuevamente debió hacer frente al miedo. No era un temor infundado, sino absolutamente real y válido. Sin culpables tras las rejas, con constantes amenazas, el pedido de justicia era más urgente que nunca. Sin embargo, el sistema judicial parecía funcionar con una lentitud desalentadora. Los años transcurrían y tanto el juicio como la disputa sobre la tutela de los niños se demoraban. Así llegó el año 2012. Cuatro años después de la agresión de la cual fue objeto, Oscar aprovechó el régimen de visitas para llevar a sus sobrinos a jugar al fútbol en una plaza de Castelar. Les pidió un abrazo que, supo entonces, jamás olvidaría. Tenían seis y siete años. Finalmente, en abril de 2013, se realizó el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Campana. Además de José, se sentaron en el banquillo de los acusados su madre, Elsa, y los hermanos Paulo y Gabriel. Pero, aunque fueron llamados diferentes testigos, ninguno llegó a reconocer a los hermanos como autores de los hechos. No lograron ubicarlos en el lugar de los disparos a Rosana, ni en el momento justo en que ocurrió el ataque, ni en las horas previas o posteriores. En consecuencia, a falta de pruebas, el tribunal interviniente resolvió absolverlos. Elsa, por su parte, insistió en su inocencia. Dice tantas veces que soy inocente y también le voy a decir una cosa, yo no tengo odio, no aprendí nunca a odiar, ni a decir no sería nadie, a callar y respetar. Cada uno sabe por qué lo dice o por qué no lo dice. Luego, durante una audiencia celebrada en mayo, José sufrió un ACV hemorrágico, lo que ocasionó nuevas demoras en el proceso. Fue en noviembre de 2013 cuando por fin se dieron cita de nuevo en ocasión de la lectura del veredicto según el tribunal oral en lo criminal número uno, integrado por Daniel Rópolo, Elena Bárcena y Raquel Slotolow. José se tambaleaba en la silla, probablemente como consecuencia del ACV. En palabras de los jueces, por la forma en que se planificó y se cometió, el ataque a Rosana tuvo ribetes de crimen organizado. Entre José y Elsa eligieron el lugar y el día y sabían que si la llamaban al celular, Rosana saldría de la casa y allí podría ser sorprendida. En definitiva, el tribunal consideró que también hubo intereses económicos como parte de la motivación para deshacerse de Rosana, pues el hombre no quería hacer la división de bienes gananciales. José y Elsa fueron condenados a cadena perpetua. Cuando la Cámara de Casación confirmó ambas sentencias, hizo hincapié en las amenazas del hombre, los episodios de violencia de género que soportó su esposa y la influencia preponderante que ejercía sobre él su madre. Tenían sólidos motivos para matar a la víctima, detalló el fallo. Nunca se determinó quién o quiénes fueron los ejecutores del homicidio. Sin embargo, en 2015, les otorgaron a ambos el beneficio de la prisión domiciliaria, a José por el ACV sufrido, a Elsa por su edad. Desde entonces, Jerónimo y Nehuen volvieron a vivir con ellos. Por el extraño destino de los niños, la cobertura por parte de los medios de comunicación siguió durante años. Durante ese periodo, ni Mónica ni Graciela los vieron. Los chicos estuvieron con gente conocida del padre y desconocidos, a su vez, para la familia de Rosana. Así anduvieron, deambulando de un domicilio a otro. La lucha por recuperar a sus sobrinos se convirtió en el motor de la vida de Oscar. A sus 40 años, soportó 9 años que los chicos vivieran con José. Luchó meticulosamente para que el proceso avanzara y sabía mejor que nadie lo que era tener paciencia. Solo debía esperar, era cuestión de tiempo y fe. A esa altura, vivía y pensaba con la coherencia que solo tienen los que pasaron por lo peor. Además de su trabajo como electromecánico, se dedicó a dar charlas para la prevención de crímenes contra mujeres. Con semejante evidencia, su deseo era evitar en lo posible que aquello sufrido por su familia se repitiera. Pero no solo se quedó con la experiencia, también aprendió de leyes. La segunda semana de enero de 2017, por primera vez, la justicia autorizó a los chicos a ir a pasar un fin de semana con sus abuelos maternos. Los Galeano pintaron el frente de la casa, la sala, una de las habitaciones e hicieron una limpieza profunda. El viernes, Oscar estuvo hasta último momento en lo de sus papás en la localidad bonaerense de Caseros. Les preparó la computadora y la reseteó para que la pudiesen usar. No quería olvidarse de ningún detalle. También colgaron globos celestes en la puerta y mandaron a hacer un cartel multicolor para darles la bienvenida a Nehuen y a Jerónimo. Graciela los esperó con milanesas a la napolitana. Oscar tenía el alma tranquila y el corazón gigante. Ese fin de semana en la casa de los Galeano se respiró magia. Nehuen y Jerónimo jugaron al fútbol, al metegol y a la computadora con sus primos y hasta pidieron dormir en la cama con su abuela. Sí, con la abuela que hacía más de dos años que no veían. El 24 de noviembre de 2018 José murió en el hospital Sanguinetti de Pilar luego de sufrir otro ACV. El momento significó otro golpe para los chicos. Fueron al velatorio del padre y luego al cementerio. En un momento llamaron a parte a Mónica y le consultaron con una enorme preocupación ¿qué iba a hacer de ellos ahora? Pero su tía con la mayor serenidad y amor que pudo les contestó que se haría lo que ellos quisieran y les ratificó que ella los acompañaría de forma incondicional. Ambos quisieron entonces irse a vivir con Mónica y ella les pidió que le avisaran a la abuela. A pesar de lo sucedido y en aras de preservar a los chicos la hermana de Rosana debió hacer frente a Elsa para plantearle la decisión de Neuén y Jerónimo. En esa y otras muchas ocasiones quedó de relieve que Mónica siempre actuó apegada a lo que quisieran sus sobrinos ya fuera escuchándolos si deseaban hablar o callando si preferían lo contrario. Su objetivo antes que cualquier otra cosa consistió en darles contención y tranquilidad. En marzo de 2019 Jerónimo dijo que no se quería cambiar de colegio porque en Pilar tenía a toda su gente sus amigos y le quedaban dos años por cursar. Entonces volvió a vivir con su abuela Elsa. Mientras tanto Mónica pidió la tutela de Neuén en el juzgado número 5 de San Isidro. Parecía que las cosas estaban equilibrando pero durante la última semana de noviembre de 2019 Elsa de 87 años fue trasladada de su vivienda en Villa Astolfi hacia el hospital Sanguinetti de Pilar. Falleció allí tres días después el 30 de noviembre. Al mes siguiente a Mónica le fue concedida la tutela del menor de sus sobrinos. Antes de terminar el año Jerónimo se fue a vivir a la casa de una amiga de la abuela. En aquel momento ambos hermanos aún necesitaban ayuda psicológica para sobrellevar todo lo que les pasó. De hecho Jerónimo enfrentó algunos problemas de depresión. La psicóloga le dijo que habían sido demasiadas ausencias seguidas no se terminaba de recuperar de una cuando ocurría otra. Para colmo en marzo de 2020 y justo antes de iniciarse las restricciones por la pandemia de COVID aquella persona con la que vivía lo echó. Así que el jovencito buscó refugio en el hogar de su tía Mónica. Allí permaneció hasta octubre de 2020. En noviembre volvió a Pilar a vivir con Ignacio una persona que fue designada por la abuela Elsa como una especie de administrador. Eso fue hasta marzo de 2021. Cuando Jerónimo cumplió los 18 años alquiló un departamento pequeño y se fue a vivir solo. Se mantenía con los alquileres de las casas que le quedaron del padre y de la madre. Mónica inició los trámites legales correspondientes a la sucesión para que nadie les quitara nada. Ese también era su miedo que alguien los despojara de sus bienes. En cuanto a Nehuen la psicóloga dijo que lo notaba estable emocionalmente debido a la contención recibida. De hecho tenía una linda vida social. Le dijeron que volviera cuando lo necesitara. El caso de Jerónimo era más complejo. De algún modo le costaba aceptar su propia realidad. Sin embargo algo que no le faltaba ni le faltará es el apoyo de su familia materna. Y bueno querido espectador aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión así que te pido que la dejes en los comentarios del video siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches hasta la próxima historia criminal. ¡Suscríbete al canal!